¡Gracias! 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 Si me llegas a faltar No me hagas recordar Lo mucho que pierdo Aunque parezca alguien más Cuando me das caminar Perdido en recuerdos Me hace falta a ti mirar Tu forma de caminar Tu estrella en el cielo Nos podremos separar Pero nunca olvidarás Siempre te espero Onas de brisa, mi sol Tienes de color, mi visión Haces y todo vibra Al ritmo de mi partita Lo harás abrir Mi razón iluminas Mi percepción Todo es perfecto Al ritmo de tu partita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!